Hoy no he grito prácticamente, he grito más a la de River que a la de Boca. Un mensaje para la afición. Nada, agradecer por el apoyo de siempre, un beso grande y que disfruten en este momento. Ahí estaba Milton Casco. ¿La afición de River le ha ganado a la de Boca? Sí, sí. ¿Hoy? Sí. ¿En el Berrabeu? Sí. Porque aparte veían que el equipo cuando tocaba el balón, la gente de hincha se da cuenta cuando un equipo está seguro. Y el hincha de Boca también, cuando no tiene fútbol y por ahí no pone lo que tiene que poner. ¿Qué?